a Gerardo Villegas, Gerardo Villegas, escritor, ensayista, investigador por la libre también, e historiador de las ideas. Gerardo Villegas, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, querido Ricardo, buenas tardes, hay saludos a todo el público que nos ve, y aquí un saludo desde las frías faldas de la Jusco, listos para este programa. Gracias, Gerardo Villegas, déjeme también darle la bienvenida a otro amigo de la casa. José Manuel Fuentes, José Manuel Fuentes, ¿Cómo estás, José Manuel? Me gusta esta combinación, José Manuel, entre tú y Gerardo Villegas, porque pertenecen a generaciones distintas, están, pues Gerardo vivió y padeció ese mundillo periodístico, literario, cultural, en propia piel, y tú tienes otra perspectiva, porque estás acudiendo desde mi punto de vista a una situación histórica, la caída de estos personajes, que en algún momento, pues, ni imaginábamos, ni imaginábamos que iban a caer, y hoy está, están cayendo, pero tu generación está contribuyendo muchísimo a ese derrumbamiento. Qué gusto saludarte, José Manuel. No, el gusto es mío, compartir esta mesa, tanto contigo, estimado Ricardo, y también con Villegas, es un placer estar aquí con ustedes. Gerardo Villegas, hoy el presidente López Obrador estaba particularmente, no sé si irritado, pero con muchísimo deseo de exhibir a estos personajes. Ya les digo, puso las portadas de ambos periódicos y casi una por una, fue desmintiendo, pues, las notas que aparecían ahí. Ahora, decían en el Reforma que esa era la agenda presidencial, que la agenda presidencial era precisamente, pues, prácticamente hacer lo que ellos, Gerardo, actos de rapiña, acusaban al presidente de la Cuarta Transformación de estar llevando a cabo lo que yo pensaría que sería muy similar a lo que hizo Peña Nieto, a lo que hizo Calderón, pero el presidente les da enfáticamente la lista de cuál va a ser la agenda de este año, pero además, cuál ha sido la agenda de estos tres años que ya han pasado, y no es esa. ¿Cuál es tu punto de vista, Gerardo, sobre la agenda? ¿De qué tipo es la agenda de López Obrador? Pues, desde el principio, si nos remontamos a su etapa de gobernador del antiguo, bueno, de regente, del antiguo distrito federal, López Obrador siempre tuvo muy arraigado el proyecto de política social, de corte popular, mismo que la propia derecha, pues, acusó desde entonces de populista, de paternalista, dándole, por ejemplo, inaugurando una serie de políticas públicas de corte popular, de corte social, como lo fueron, por ejemplo, las pensiones para los adultos mayores, recordemos eso, que es el propio López Obrador quien inaugura eso, algo que era completamente difícil de corroborar, o más bien de haber que hubiera sucedido durante el régimen periodista, inclusive, pues, con las buenas intenciones de Cuauhtémoc Cárdenas, Cuauhtémoc venía ya con la inercia, precisamente, de esa vieja política dinosauria, y, bueno, López Obrador es el momento en el que comienza a cambiar el discurso, no solamente políticamente de acción, en ese sentido, dándole apoyos a las madres solteras, implementando comedores comunitarios, por ejemplo, que fueron una de sus acciones más recordables de entonces, sino que también inaugura un lenguaje político que también, a su vez, va marcando la pauta, tanto del pensamiento político de López Obrador, pero que, a su vez, es transmitido a la población a través de sus mañaneras de aquel entonces, que era algo que era completamente inédito para la política mexicana, como bien has recordado, todo se manejaba en lo oscuro, había una opacidad tremenda, no había comunicación directa con la gente de a pie, sino que siempre estaban efectivamente la fuente de presidencia, la fuente de la gobernatura del Distrito Federal, y eran precisamente los medios hegemónicos, pues, quienes también tenían que acatar, y fue el momento en el que se revoluciona la política, se revoluciona el lenguaje, yo recuerdo muy bien en una conferencia mañanera de la época de gobernador, aquí en la Ciudad de México, que poquito antes del desafuero, Andrés Manuel automáticamente acusa directamente a la derecha, es la primera vez que un político mexicano, a lo largo de toda la historia, plantea directamente un concepto que lo conocemos, por ejemplo, quienes estudiamos ciencia política, la reacción, por ejemplo, pero hablar de la derecha mexicana ya lo habían hecho algunos periodistas marginales, algunos muy populares, por ejemplo, el caso Manuel Buendía y su libro de la ultraderecha en México, pero se quedaban en el underground, sin embargo, lo que hace López Obrador es inaugurar un nuevo lenguaje político, y no solamente a través de la verbalización y del planteamiento de conceptos, sino también llevándolos a cabo, y proyectos, por ejemplo, impresionantes como fue el rescate del centro histórico de la mano de la iniciativa privada, porque seamos sinceros, Cuauhtémoc no movió absolutamente un dedo, la calle de independencia, donde está la cancillería actualmente, era un nido de horror, o sea, teníamos todavía las secuelas del terremoto de 1985, y López Obrador en ese sentido va marcando, es donde inaugura ese lenguaje político, y ese lenguaje que también, con la proximidad de los medios de comunicación, debido a su beligerancia, debido a un lenguaje nuevo, menos acatonado, menos de teleprompter, más del lenguaje de tú a tú, con el ciudadano, pues es donde inaugura precisamente esa forma de hacer y hacer política, incluso, por ejemplo, ha sido imitada de una manera patética, retomada, porque no tienen de otra, precisamente por lo que ahora conocemos como oposición. Entonces, en ese sentido, López Obrador, pues es un político muy sagaz, y prácticamente renueva, revoluciona el discurso político, pero ya en un tono más coloquial, digamos, más cándido en ese sentido, y también inaugura en ese momento su concepto maravilloso que ya no utiliza, que era el de la mafia del poder, que es básicamente el punto fundamental de su discurso de lucha a lo largo de todos esos años posteriores a la gobernatura, hasta su llegada a la presidencia de la república, y naturalmente, pues, ese mismo discurso, que no ha sido de ninguna manera desgastado, pues ha sido retomado por el propio López Obrador para implementar las políticas públicas que nosotros tenemos actualmente, pero desafortunadamente, pues, a poner a aceitar ese, ese elefante reumático. Entonces, sí, hay que hacer un poco de memoria de cómo ha inaugurado, precisamente, inicia, y muchos políticos, incluyendo de derecha o de lo que queda del PRD, qué sé yo, lo vemos en las campañas políticas de las alcaldías, de los presidentes municipales, pues, tienen prácticamente el espíritu del discurso López Obradorista, pero efectivamente, pues, no han tenido la contundencia, y precisamente fue por eso que en las elecciones de 2018 fueron prácticamente borrados del mapa, en la elección intermedia, no tal, no del todo de calle, sin embargo, pues, ha sido, ha dado frutos muy importantes a lo largo, y sobre todo para la historia política de México, y para la propia historia de México. Gracias, Gerardo Villegas. Sin embargo, José Manuel Fuentes, la prensa corporativa, sus voceros, acusan a López Obrador de ser un populista. Ahora aquí, Salomón Méndez dice, ¿cuál es la definición de populismo para la derecha? Y bueno, el populismo es un término que entraña la idea de ir precisamente hacia el pueblo. Es algo que se origina en la Rusia decimonónica, a mitad de la segunda, a mitad del siglo diecinueve, es cuando se origina, y bueno, en efecto, esta ideología política pretende atraer a las clases populares, las intenta captar. Ahora, yo te pregunto, ¿qué de malo hay en ir hacia el pueblo? ¿Qué de malo hay en este concepto, si es que hay algo malo, en ser populista? ¿Qué de malo? O sea, ¿por qué tratan estas élites políticas, estas élites intelectuales y periodísticas, pues concebir esta ideología como algo lesivo? ¿Por qué no se tendría que ir hacia el pueblo? Si en democracia se trata de eso, de ir precisamente hacia el pueblo y de gobernar para el pueblo. Entonces, si fuera, o si cupiera el calificativo populista para el gobierno de López Obrador, ¿tendría que tener una carga peyorativa, José Manuel? Bueno, primero que nada, estaría bien señalar algunos puntos, porque el populismo, el concepto, pues ha ido evolucionando. Antes no lo veían, de forma peyorativa, por ejemplo, pues en el siglo XX, cuando estaba Lázaro Cárdenas, o cuando, por ejemplo, estaba Getulio Vargas en Brasil, o por ejemplo, en Argentina, Perón, era un populismo diferente. Ahora vemos que personajes como Enrique Krause, como Mario Vargas Loza, incluso su hijo Álvaro, y otros, por ejemplo, la guatemalteca Gloria Álvarez, que incluso han sacado libros y libros sobre el populismo, tachando a los líderes de América Latina, porque vemos que Enrique Krause dice que el populismo destruye la democracia, que el populismo es el pueblo soy yo, así lo maneja Enrique Krause. Al igual, por ejemplo, en el tema de Venezuela, también se enfocaban mucho en Chávez, que era un populista que destruía las instituciones. Ese concepto de populista, ellos lo manejan muchísimo, pero hay que recordar que tanto como Enrique Krause, como Mario Vargas Loza, son guardianes. Yo o sea, o está siendo irónico. Yo quería ser irónico, pero bueno, este, estos personajes son guardianes del estatus quo, de la globalización neoliberal que se implementó desde el consenso de Washington. Ellos son guardianes de eso, entonces, tratan, pues, de destruir el discurso que va cercano al pueblo, porque hay que recordar que López Obrador siempre ha sido cercano al pueblo, desde que venía con los chuntales, desde que era un luchador social, él siempre traía una agenda popular, y eso es lo que le tienen miedo a estos personajes, porque destruyen, pues, sus intereses. Hay que recordar que en América Latina, y esto yo quiero enfatizar, que ganar elecciones en América Latina, realmente no es ganar el poder, porque el poder sigue ahí, las estructuras de poder continúan. Por ejemplo, está el poder mediático, el poder mediático es el que todavía sigue con ese discurso, y lo sigue enriqueciendo de que el populismo, el populismo es malo. Incluso cuando llegó Donald Trump, también lo tachaban de populista al expresidente Donald Trump. Toda persona que intente cercarse a un sector olvidado por estas estructuras de poder, siempre lo van a denostar, siempre, porque se ven amenazados. Por otra parte, también me gustaría agregar que los medios de comunicación siempre han querido atacar a estas imágenes públicas, populares. Por ejemplo, vemos cómo el Clarín ataca a Cristina Fernández de Kirchner. También vemos cómo los medios se unen para atacar a Rafael Correa, hacen campañas, hay campañas negras en contra de estos personajes, porque ellos son una amenaza para sus intereses en estos momentos. Pero permíteme, la pregunta es como dice Memolu Rutia, ¿por qué la derecha tiene el concepto de populismo como algo aberrante? Gracias a Porfirio Hernández por su aportación, pero la pregunta es José Manuel, ¿por qué la derecha tiene el concepto de populismo como algo aberrante? ¿Por qué el término populismo se suele usar de forma retórica, pero en sentido peyorativo, con la finalidad de denigrar a los adversarios políticos? ¿Por qué? ¿Por qué se identifica al populismo como demagogia? ¿Por qué no es bueno ir hacia el pueblo? Esa es la 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 pregunta, ¿no? Algo que que no han podido identificar ni siquiera quienes hacen, llevan a cabo ese calificativo. No son demagogos, ¿por qué? Yo no encuentro por qué tendría que ser peyorativo trabajar para el pueblo e ir con el pueblo. No lo no lo entiendo y yo te lo pregunto. Bueno. Si tú tienes alguna otra información, pues compártela. Sí, o sea, lo que pasa es que trabajar con el pueblo es darle voz, ¿están de acuerdo? Es darle voz a un sector que fue olvidado, porque hay que recordar que fuimos gobernados por una minoría, una minoría, que eran la bancocracia y la plutocracia. Entonces, si hay personajes como Alamblo, que dice que hay que trabajar con el pueblo, pues eso afecta a los intereses a estos personajes porque ellos creían en un libre en un libre mercado. Y esa era la respuesta. O sea, ellos creían que el mercado nada más era el puro negocio, concentrar la riqueza en pocos, pero no apoyar al pueblo. Entonces, si este personaje se sale del sistema y quiere ir encaminado con el pueblo, pues es una amenaza. Gracias, José Manuel. Yo te pregunto, Gerardo, lo mismo. Es decir, el populismo, de acuerdo como ellos lo definen, pues tiene que ver con esos rasgos personalistas en un líder político. Es lo que están criticando de López Obrador, lo que en algún momento han llamado el líder carismático, el poder concentrado en una sola persona. Pero Enrique Krause lleva veintitrés años al Frente de Letras Libres y lo vemos por aquí, por allá, precisamente haciendo gala de personalismo. Y lo mismo vemos en todos estos personajes, en Denise Dresser, en Ciro Gómez Leiva, en todos estos personajes hay la explotación de ese carisma. Yo creo que cabrían también entre los populistas, populistas de derecha, como en algún momento fueron definidos también. ¿Es así, Gerardo, o cuál es tu reflexión? Claro, mira, recordemos, por ejemplo, es una contradicción por parte de los ideólogos del neoliberalismo mexicano, mexicano-latinoamericano, porque el fundamento teórico de la mayor parte de su discurso político en relación a la democracia está basado en en la constitución de los Estados Unidos de América. Es decir, en el preámbulo a la constitución abre diciendo nosotros el pueblo. Es decir, es un gobierno de que precisamente va a servir al pueblo. Sin embargo, este término, una vez caído a las relaciones, remontándonos, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, las potencias del eje que fueron consideradas totalitarias en el sentido militar, punitivo, me refiero al eje Berlín-Roma-Tokio, Mussolini, Adolf Hitler y Hirohito en Japón, una vez derrotados, pues queda un fantasma dividido a través de un mundo bipolar, por decirlo de alguna manera, con el inicio de la Guerra Fría. Entonces, el nuevo enemigo en ese sentido, pues es básicamente, pues el comunismo y sus derivaciones, es decir, sus regímenes subsidiarios. Entre ellos está, por ejemplo, naturalmente Cuba, que es el único representante real en un momento dado ideológicamente en el continente americano y bueno, todo lo que es el bloque de Europa oriental. Tras la caída del muro y la independencia de las repúblicas soviéticas, lo cual consideran un triunfo de la democracia, es decir, en el sentido liberal, que ya no hay un estado que todo lo controla, que controla la economía, que controla la vida pública, que controla la cultura, o sea, me refiero a un régimen duro, como lo fue el de la URSS, pues naturalmente los tiempos cambian. A principios de los años 90 llega esta teoría de Francis Fukuyama, que fue muy abrazada aquí en México, en la teoría del fin de la historia y el último hombre, y se van precisamente retomando las historias de los Chicago Boys, es decir, los ideólogos financieros y financiistas de lo que nosotros actualmente vivimos y sufrimos como neoliberalismo, y México en ese sentido se mantuvo, digamos, al margen de ese tipo de, digamos, de movimientos sociales, teníamos una dictadura de partido, que también lo regía absolutamente todo, era prácticamente una tiranía de, tanto económica, de parte de los empresarios, los medios de comunicación, y el Partido Revolucionario Institucional, y con el pasar de los años, pues el modelo se va abriendo, y esto comienza fundamentalmente en los años 70 con López Portillo, cuando se abre un poquito el mercado, pero de manera ilegal, es decir, con la falluca, que es cuando le dan una probada al mexicano común y corriente de lo que es el libre comercio, ¿no? Naturalmente gestionado por el propio gobierno, tras Bambalinas, y se instaura el régimen de Miguel de la Madrid, y entonces ya no era básicamente lógico, y posiblemente el de Salinas, que es quien definitivamente vende todas las empresas, adelgaza al Estado, y entonces que ya no tenemos al enemigo del fantasma del comunismo, pues ahora hay que sustituir precisamente esas políticas de corte popular, pues con un mote que resulte peyorativo, donde hay líderes que provienen precisamente no de las grandes castas, digamos, empresariales o de las dictaduras latinoamericanas, sino que efectivamente cambian un discurso inspirado tanto en la teología de la liberación, que es muy importante para Latinoamérica, los movimientos revolucionarios, las guerrillas de los años 80 en Centroamérica, la caída de las dictaduras, y bueno, efectivamente, pues ahora el fantasma, se instaura el modelo neoliberal como dominó, y el fantasma precisamente son esos viejos políticos, porque recordemos la edad de que tiene Andrés Manuel, tiene 68 años, me parece, pues es un viejo lobo de mar que ha vivido toda esa gesta a lo largo de toda su vida. Entonces, ¿cuál es el nuevo enemigo? Primero, en el discurso de la hegemonía geopolítica de Estados Unidos, fue primero, en ese sentido, el fundamentalismo y el islamismo, pues ya no hay comunismo, pues entonces vámonos sobre el mundo musulmán, y conocemos la historia de Irak, conocemos la historia de Afganistán, actualmente está la guerra en Siria, que no ha parado, ya lleva muchísimos años, y bueno, ¿cuál es el nuevo fantasma? Efectivamente, pues el de los líderes carismáticos con, precisamente, con un lenguaje popular que tratan de implementar, primero desde la oposición, como el caso de López Obrador, y bueno, pues llega el gobierno de Hugo Chávez, y se van concatenando una serie de gobiernos que responden precisamente a esa necesidad de abrir precisamente la riqueza, de redistribuirla, y está el caso, por ejemplo, de Lula, lo bien lo dijo José Manuel, está aquí los Kirchner, por ejemplo, en Argentina, y bueno, el último en Uruguay, Pepe Mujica, y ahora estamos en una suerte de segunda, de segundo aire, y pues naturalmente el neoliberal, pues ya no va a culpar a Karl Marx, ni a Friedrich Engels, pues va precisamente a tildar de populistas, porque efectivamente son gente que, pues sí, tiene un arrastre político muy importante, que no está fundamentado en cuestiones económicas, en las élites corruptas del neoliberalismo, de las élites financieras, sino que está fundamentado en un discurso que le llega efectivamente a la gente de a pie, que pues sigue viviendo una lucha de clases. En ese sentido, por eso es muy fácil tildar cualquier tipo de política social de populista. Gracias, Gerardo, pero lo han logrado José Manuel Fuentes, de alguna manera, hoy mismo se refieren al propio presidente como populista, y en algunos sectores salen a defenderlo como si fuera eso ya en sí mismo, peyorativo, y eso se desprende de este discurso elitista que cree que el pueblo populista es peligroso, es vulgar, es deshonesto, es sucio, y yo te pregunto, en ese sentido, o sea, si el concepto central del pueblo debe entenderse por el populismo, es peligroso el populismo, si es peligroso ser populista, o nos hemos tragado el cuento de que lo es, porque están tan recalcitrantemente repitiendo esto, diciendo que los populismos son sucios, los populismos son ignorantes, el pueblo no piensa, el pueblo es borrego, el populismo, José Manuel, es peligroso, López Obrador es un populista. Es un peligro, pero para los intereses de estos personajes, de la plutocracia y bancocracia, para ellos es peligroso, pero para nosotros no, pero es un estereotipo que nos han querido vender, es como por ejemplo ahorita el maestro Villegas mencionó, que en la década de los 60, pues nos empezaron con el fundamentalismo islámico, con los yihadistas, con todos estos personajes, y si nosotros hacemos una encuesta a las personas, y les preguntamos qué opinan del Oriente Medio, te van a decir que es explosivo, que hay mucho terrorismo, y esa es la imagen que venden, y eso se ha encargado Estados Unidos, entonces ahora, como han manchado a los países árabes, y también a otros países que no son árabes, de que hay puro terrorismo, es lo mismo que quieren hacer con el populismo, ahora no utilizan Hollywood, como lo hicieron en la época de los 70 y 80, ahora utilizan Netflix, con la nueva serie que sacaron Hugo Chávez, y hablan del populismo, el documental que sacó, apoyado por Enrique Krause sobre el populismo, en donde sale Denise Dresser, en donde sale Beluzarán, y empiezan a lavar el cerebro a las personas de que el populismo es malo, que el populismo destruye democracia, y lo que ellos no dicen, es que los países latinoamericanos, y sobre todo también Estados Unidos, no tienen una democracia, realmente, o sea, eso es lo que ellos no dicen, por ejemplo, los estadounidenses teóricos, como Levinsky, otros personajes, han tratado también ya de elevar el concepto populista, para denostar incluso también a personajes políticos de los Estados Unidos, o sea, vemos que esto es un discurso que apoya a la misma élite, la misma élite ha enfatizado en ello, y eso empezamos desde que se creó el neoliberalismo, desde, por ejemplo, de los Chicago Boys, como ya lo mencionaron, pero también hay que decir que metió también esa campaña fue David Rockefeller, porque él también empezaba, y todas sus instituciones, una campaña negra en contra del populismo, que hay que recordar que el populismo también nace en Rusia, pero también nos vamos a Estados Unidos, que después de la crisis de 1929, empieza a haber incluso el partido del pueblo, o sea, no está mal que nosotros confiemos en la fuerza popular, incluso yo he considerado que el cuarto poder debe ser el pueblo, el pueblo debe ser el cuarto poder, así como Montesquieu proponía que había tres poderes, yo creo que el pueblo tiene que ser el poder, entonces no creo que sea malo que el pueblo tenga el poder. Entonces, si los populismos propugnan por devolverle el gobierno al pueblo frente a las élites que lo han usurpado, ¿cuál sería el peligro, Gerardo Villegas? ¿Cuál sería el peligro de devolverle el gobierno al pueblo? ¿No es eso en esencia la democracia? Por supuesto, el peligro que viene precisamente es el que estamos experimentando actualmente, por ejemplo, en el caso del INE, es decir, la pérdida de privilegios, la pérdida de exenciones de impuestos, por ejemplo, cifras escandalosas de, no evasión, sino exenciones desde el poder durante la época de Peña Nieto, que eso es algo que se tiene que recordar también, la cantidad de miles de millones de pesos que fueron prácticamente condonados a quienes precisamente en un momento dado también pues se encargaron de destruir al pueblo, es decir, el caso de Televisa, por ejemplo, con su televisión basura, el caso de la chatarra que genera Pambimbo, es decir, la pérdida de privilegios y la pérdida también del debilitamiento de una élite, es decir, no está completamente muerto la élite, la élite sigue operando, lo hemos visto precisamente a través de los medios de comunicación, es decir, los dueños sabemos perfectamente quiénes son, hacia qué lado le hinchan, pero son mentirosos en ese sentido, porque no tienen la franqueza de decir, bueno, pareciera que tuvieran todos la fórmula mágica, el propio Calderón se la pasa diciendo que así tendría que hacer el gobierno el día de hoy, ¿qué fue lo que ocurrió? Recordaste muy bien el fraude diabólico de la estela de luz, de la cual, por ejemplo, pues, incluso felicitó en un tuit a Lujambio y a la siniestra Consuelo Sáizar, que por cierto, ahora en ese ramo de la cultura, pues precisamente sus, como tú bien dices, prosélitos, huérfanos ya efectivamente, de las becas, de las becas de facto, de las becas de cuatachines, pues han perdido precisamente esa parte de privilegios, por ejemplo, en el sector cultural, si el sector cultural es una pequeña república, como algún día lo dijo Musaquio, la República de las Letras, pues en la República de las Letras también hay lucha de clases, y ahora, precisamente con el nuevo discurso, pues efectivamente se está dando oportunidad a la cultura popular, por encima de las 22 poemas de David Huerta, por ejemplo, que yo definitivamente no conozco a nadie que se sepa uno de memoria, o sea, a uno le viene a la mente López Velarde, el propio maestro de López Obrador, Carlos Pellicer, que es constantemente citado, personajes que han dejado huella, como José Emilio Pacheco, y actualmente Pero falta, falta Gerardo, falta mucho porque todavía están ahí, el propio Guillermo Sheridan es el que se encarga de los festejos de López Velarde, por ejemplo, entonces hace una una reunióncita ahí en la casa Ramón López Velarde, ahí en el bar Las Hormigas, y empiezan a leer sus cuates, ahí entran los cuates en la casa del poeta, porque ya sabemos que esa IA es presidida por Guillermo Sheridan, y cuando a alguien se le ocurre hacer un homenaje a López Velarde distinto, entonces vienen sus huestes a denostarlo, eso por un lado, pero también vemos que todavía falta quitar a estas sanguijuelas, porque siguen ahí, la propia Consuelo Sáizar, tiene personajes ahí metidos todavía en la administración cultural, Ricardo Rafael de la Madrid, o sea, tiene a su hermano ahí en la Secretaría de Cultura, por ejemplo, a Pablo Rafael, entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que están ahorita pecho tierra para que no los vean, pero hay que denunciarlos, porque no todos los que están trabajando en la Cuarta Transformación, quieren trabajar para el cambio, eso hay que decirlo, son burócratas de la vida cultural, y están ahí enquistados, ¿qué se tiene que hacer, Gerardo, para exhibirlos? Nosotros hacemos un esfuerzo enorme, pero, ¿qué faltaría? Pues, insisto, o sea, es la pérdida del privilegio, y digamos que en esa élite también hay, digamos, castas, hay una suerte como de jerarquía, donde sabemos quienes manejan precisamente la cultura del antiguo régimen, que siguen enquistados, ahora en los medios corporativos, hablamos del club Krause Camín, nexos letras libres, sin embargo, en el caso, por ejemplo, de las instituciones del propio Estado, pues efectivamente, hay una caballería vieja, precisamente, no se han abierto nuevos espacios a la nueva burocracia que tendría que haber empezado, otro ejemplo muy claro es cómo cambió el canal 22, desde la gestión de Armando Casas, pues ellos, de alguna manera, a través también de la jefatura de Genaro Villamil, y en TV UNAM con Iván Trujillo, por decir, un par de medios estatales, digamos, aunque la UNAM es completamente autónoma, pues están empatando, igual el canal 11 del Politécnico empatan su programación con un discurso, digamos, nuevo, ahí el problema es que, bueno, como en todo, pues se generan, se generan pequeñas mafias, y pues ya, de pronto, a tres años del, del, a medio sexenio, pues, necesitan una, como se dice en el fútbol, una, un, un, un revulsivo, es decir, porque se empieza, se empiezan a letargar, empiezan a trabajar en la inercia, y se empiezan a convertir precisamente en una nueva burocracia dorada, que si ya bien podemos ver que en el aspecto, por ejemplo, de la cultura y los medios estatales, hay un refrendo en dos mil veinticuatro al proyecto de la cuarta transformación, pues entonces ahora vamos a cargar con una nueva este, burocracia dorada, y sin embargo, la estructura, la gente de las oficinas, la gente que está en las jefaturas o en las subjefaturas, independientemente del plan de austeridad, el caso, por ejemplo, del INE, o de la Suprema Corte de Justicia, todo el Poder Judicial, pues sigue trabajando precisamente con las estructuras viejas, humanas, digamos con el personal humano que efectivamente, pues no suelta el hueso, aunque regañadientes, pues esté trabajando para la cuarta transformación, esto es apenas el principio, la pérdida de privilegios, yo creo que eso es lo que más les duele, y por eso es que entre ellos se hablan solos, o sea, es una suerte como lo que bien se llama el nado sincronizado, la agenda setting de la derecha dictada por Claudio X. González, y desde hace mucho tiempo, y todas sus exsecrencias por allí, pues es prácticamente el mismo discurso en los medios corporativos, que hace falta pues, replantear probablemente la idea de las concesiones de televisión, o sea, al ser algo. Podría ser también, Gerardo, José Manuel, y José Manuel te hago esta pregunta, aquí, Alejandra Miranda dice, mucho chapulineo, Miguel Elizalde dice, hay infiltrados, y sí, ¿por qué José Manuel Fuentes no está dirigiendo Gerardo Villegas en las bibliotecas Vasconcelos y la biblioteca de México? ¿Por qué no la está dirigiendo él? ¿Y por qué la está dirigiendo José Mariano Leiva, el sobrino de Rafael Pérez Gay, el que publica en Cali Arena? ¿Por qué la está dirigiendo este farsante? Porque trabajó en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, es amigo de Héctor Aguilar Camín, su, digamos, joven amigo, porque ya no lo es tanto, es más o menos de mi edad, pero José Mariano Leiva, ¿por qué está ahí? A mí me parece que debemos de decirlo, de decirlo fuerte, y hacer este cambio, porque decía el maestro Gerardo Villegas, bueno, a lo mejor en las jefaturas, pero esas no son jefaturas, esta es el que dirige la Vasconcelos y el que dirige la biblioteca de la Ciudad de México, la que está ahí, aquí en, en, recuérdame Gerardo, se me, se me olvidó la estación del metro. Valderas, la ciudadela. Del metro Valderas, ahí, ahí está, la biblioteca México. Y, y está ahí, y quitaron a, a, al eterno, eh, tíguere, eh, 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 Lizalde, para ponerlo a este. Entonces, ¿qué está sucediendo, José Manuel? ¿Por qué no nos estamos dando cuenta de que hay estos infiltrados, de que hay estos chapulines, y por qué no se hace una limpia? Ves probable que los próximos, eh, digamos, en el, en el, en el segundo tramo de la gestión de López Obrador, se hagan estos cambios, ¿será necesario? Es necesario, pero aquí el problema es que seis años no es mucho. Decía el filósofo italiano Antonio Gramsci, que el viejo mundo no acababa de morir, y el nuevo no acababa de nacer. Y eso es lo que pasa aquí en, en la Corte de Transformación. La Corte de Transformación todavía no nace. Realmente es un eslogan político, pero la Corte de Transformación como tal todavía no nace. No es sencillo acabar con un viejo régimen. Eh, ahorita tú estás mencionando que, por ejemplo, incluso en Regeneración MX sacaste una investigación sobre los contratos que se daban en la UNAM. Ahora, hay muchos puntos en donde todavía siguen controlándolo. Y es difícil que el presidente abra varios frentes, porque está solo prácticamente el presidente. El presidente no tiene mucha gente de confianza. Sabemos que hay mucho infiltrado, incluso nos podemos ir desde el gabinete, que en el dentro del gabinete hay gente que sigue protegiendo a estos personajes. Ahí tenemos, y lo voy a decir fuerte y claro, ahí tenemos el caso de Marcelo Ebrard, que no ha dicho nada de esta chica Lozano, que pertenece a estos personajes de esta cúpula, y no han hecho nada. Te van a decir que te paga Claudia Sheinbaum. No, y también Claudia Sheinbaum, también, también tiene personas ahí inquistadas que ella no ha quitado. O sea, uno y el otro lado también. Y tampoco me paga Noroña. No les informan, José Manuel, no les informan. O sea, porque no tienen, no sé, consejeros, asesores que les digan, este, aquí está, hay que quitarle la capucha, y decir, aquí está, este es un infiltrado, este tiene estas cartas credenciales, y no debería de estar aquí, no debería de estar ahí Pablo Rafael de la Madrid, no debería de estar José Mariano Leiva, no debería de estar David Huerta, dirigiendo ahí a las huestes intelectuales en la UACM, pero nadie parece decirles, no si no haya asesores culturales, no sé si se estén haciendo guajes, no sé lo que está pasando, pero definitivamente creo que sí hay que alertarlos, ¿no? Y lo tenemos que hacer a través del periodismo, y debemos también ser críticos y utilizar la mañanera para llevar realmente las preguntas que van a ayudar para cambiar esto. No preguntas como de, díganos sus tres deseos para año nuevo. O sea, ese tipo de preguntas son basofia, y hay que quitarlas, y realmente llevar los temas que nos, que nos interesa, y también quitar estos personajes poco a poco. Creo que Regeneración ha hecho un gran trabajo en sacar este tipo de investigaciones, pero también debe de hacerse mayor, este, no sé, tiene que tener mayor alcance, y que los periodistas las lleven, porque así como, entonces si la mañanera, que es una herramienta idónea para llevar el tema, no se está utilizando, pues estamos perdidos, en ese sentido. Y ahora, los asesores, yo también me he preguntado, ¿qué asesores tiene el presidente López Obrador? En todos los rubros, en materia económica, en materia energética. Creo que le falla mucho todavía esos asesores en muchos temas, y creo que el tiempo ya nos está comiendo, y creo que es fundamental, este, llevar estos temas a la mañanera, y también a otros puntos, mi estimado Ricardo. Gracias. Pues habla fuerte y conciso, José Manuel Gerardo, y bueno, el gobierno de López Obrador definitivamente quiere igualdad social, justicia social, porque a partir de la justicia social, y de la igualdad social, vendrá la práctica natural de de un gobierno preocupado por la realización de todos los derechos humanos, y me refiero a derechos civiles, a derechos económicos, a derechos sociales, a derechos culturales, que son necesarios para alcanzar esta verdadera equidad social. Ese es el proyecto de López Obrador, o así yo lo entiendo, pero estos personajes de la derecha no quieren el reconocimiento ante la ley de la igualdad, no quieren igualdad de oportunidades, ni en lo económico, ni en lo laboral, ni en lo intelectual, ni en lo artístico, ni en lo periodístico. ¿Qué se tiene que hacer, Gerardo? Porque pues aquí no se trata solamente de presentar el panorama tétrico, sino además de dar una opción. ¿Cuál sería esa opción para poder sacar adelante entre todos, entre los periodistas, entre los escritores, entre los artistas, entre todos, el pueblo, el pueblo ya no, para impulsar esta verdadera transformación. Quedan tres años, el presidente López Obrador ha sido claro, y dice, tienen que venir continuadores, pero ¿cómo se va a llevar a cabo esa transición, ese pasar la estafeta? ¿Cuáles serían las opciones que tú das, o que tú ves, Gerardo? Mira, yo creo que, pues sí, efectivamente, como dice José Manuel, no ha nacido el nuevo, digamos, la cuarta transformación en sentido, pero sí, sin embargo, ya está sembrada la la semilla ideológica de este proyecto, que es muy clara, y es muy simple, es simple y llanamente, pues una igualdad del pueblo, es decir, muy al estilo de la revolución francesa, igualdad, equidad y libertad, ¿no? Es decir, no hay de otra igualdad, la democracia no solamente implica elecciones limpias, eso es un problema, por ejemplo, que tienen mucho la gente crauciana y la caminiana, o la caminoide o crausoide, es que para ellos la democracia implica únicamente la limpieza de elecciones, y eso pues ya vimos que es completamente un fraude en nuestro país, hemos constatado desde el propio INE, desde el propio IFE, hasta la actualidad, que efectivamente no solamente es un garante electoral, sino que también se convirtió en un botín político, donde pues están, gente que está enquistada en el propio estatus neoliberal, o sea, Ciro proviene precisamente del grupo del grupo de nexos, Lorenzo Córdoba incluso ha pasado por medios de comunicación terriblemente reaccionarios, como el es Radio Fórmula, que también es casa de Ciro Gómez Leiva, que es casa de Denise Merker, que es casa también de Pepe Cárdenas, estamos hablando de los periodistas que están en un anquilosamiento, y efectivamente defendiendo un proyecto que pues finalmente se ha sido debilitado, es decir, no ha sido definitivamente eliminado, o sea, no, por supuesto que no, ellos aúyan tanto por todos lados la falta de libertad de expresión, y pues ya sabemos cómo se las gastan en sus medios, hasta con el insulto, ya ni siquiera ofreciendo efectivamente este, datos importantes, estadísticas, muy dentro del estilo neoliberal, por ejemplo, como es el asunto de las estadísticas, sin embargo, pues el proyecto tiene que, ya está sembrada la semilla ideológica, ¿qué es lo que le duele a la derecha en este sentido? Que acusan de polarización, es decir, el presidente ha polarizado, ha dividido a los mexicanos, y están los chairos, y están los fifís, y entonces de alguna manera esa polarización, por otro lado, también tiene una cuestión muy honesta en ese sentido, o sea, esta semana Chumel Torres hizo una mofa racista inaceptable, donde por ejemplo hay un instituto, una institución, un consejo de prevención de la discriminación, donde ni siquiera le ha llamado la atención, recordemos las majaderías de Lorenzo Córdoba, sin embargo, la gente que hincha hacia ese lado, pues ya es un poco más abierta, es decir, en la República de las Letras, que es un pequeño mundo, pues ya sabemos quiénes son los escritores, los huérfanos del chayote cultural, y sabemos sus nombres perfectamente, y de dónde provienen, y de dónde han vivido los últimos 50 años, muchos de ellos, entonces por ese sentido, en ese sentido, la cuestión ideológica ya está sembrada, ya está, ya está muy bien dada, y acaso en ese, en ese aspecto, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos el Partido Republicano, el Partido Demócrata, que tienen una plataforma ideológica muy bien documentada, que existen pequeños individuos ahí, que están con cierto registro, pues la cuestión ideológica está muy bien dada, ¿no? Aunque finalmente representan un único proyecto, que es el estadounidense, incluso también en Reino Unido, está el Partido Laborista y el Partido Conservador. Yo creo que lo que tendría que suceder en un futuro, es plantear las bases ideológicas, y sacarle jugo precisamente a esta división, yo creo que incluso también le convendría aliarse en una sola fuerza política, con una misma ideología, pero pues ahí está, por ejemplo, el Movimiento Ciudadano, que pues, qué demonios, qué ideológicamente que esos tienen, el PRP, que tiene a Fernando Belauzarán como un baluarte, el cargador del lamesuelismo del pan, que van a lanzar a Roberto Palazuelos como candidato a la gobernatura de Quintana Roo, un estado tan terriblemente golpeado por el narcotráfico, por la violencia, lleno de drogas, lleno de prostitución, tráfico de infantes, entonces, está sembrada la semilla a través de eso, que la derecha llama, y llora, y lloriquea, de que, pues, yo no recuerdo que estuviéramos muy unidos los mexicanos, ni con Peña Nieto, ni con, este, ni con Fox, ni con Calderón, o sea, mi memoria llega hasta López Portillo, o sea, yo realmente, ¿por qué? Porque finalmente es un reducto de la lucha de clases, y de problemas de las castas en México, y también, esto también lleva un tinte absolutamente racial. Yo creo que está sembrada la semilla del proyecto, el presidente cada mañana lo transmite, lo cual, pues, tampoco creo que sea mucha, mucha gente a la que le llegue, por ejemplo, de las grandes ciudades perdidas del estado de Oaxaca, en la montaña, en Guerrero, pero ya está sembrada esa, esa semilla ideológica, por ese lado, yo creo que, pues, sí, yo lo veo como con un punto de vista positivo, y precisamente, pues, la lucha se va a dar en las ideas, en ese aspecto, y pues, como decía... Está sembrada, está sembrada, pero hay que ayudarlo, hay que visibilizar esos casos, hay que visibilizar esos casos con mucho énfasis, con... Pero esas ideas tienen que venir acompañadas con acciones, esas ideas tienen que venir acompañadas con acciones, y con acciones muy vigorosas, hay que ayudar, se trata, el presidente López Obrador está gobernando para el pueblo, sí, pero el pueblo no tiene que ayudar, y entonces nosotros, nuestra trinchera, que es la trinchera periodística, o la trinchera literaria, tenemos que visibilizar esos casos, porque no en todos, en todos lados se está trabajando de la misma manera, y eso hay que decirlo, entonces de pronto vemos ahí a personajes que dan una apuñalada trapera, no sé, qué pasa por ejemplo, con personajes como Santiago Nieto, qué pasa con personajes como Germán Martínez, qué pasa con ese tipo de sujetos, qué pasa con militares, entonces, eso se tiene que decir, se tiene que visibilizar, se tiene que hacer la crítica, y se tiene que ventilar, se tiene que ir a la mañanera, alzar la mano y preguntar este tipo de cosas, ¿para qué? para que el presidente visibilice ese tipo de cosas, ¿por qué? porque tiene un gabinete, y no siempre el gabinete está actuando de forma nítida, de forma transparente, y de pronto, pácatelas, ¿no José Manuel? viene un personaje, y resulta que dice ya me voy a una curul panista, siendo que llegué por una curul morenista, ahora estoy en el pan, o estoy trabajando subrepticiamente para este otro actor político, que no tiene absolutamente nada que ver con la transformación, entonces, ese tipo de cosas, también se tienen que decir con mucho vigor, con mucho énfasis, hablar por ejemplo de la chumelización, es brutal, acá se trata, ya lo dijo López Obrador, de un cambio de ideología, y ese cambio de ideología no se puede dar si no se lleva a cabo una transformación educativa también, me parece que Marx Arriaga está haciendo muy bien, a mí me parece que Marx Arriaga ya estuvo aquí, en el programa, y nos platicó cómo estaba la cosa, entonces, ese tipo de cosas se tienen que visibilizar, yo lo creo, o no sé cómo lo veas tú José Manuel. Sí, yo creo que sí, o sea, pero aquí hay un problema muy, también fuerte, porque aquí necesitamos también el apoyo de la gente, que la gente también sea autocrítica, porque hemos visto que si nosotros empezamos a cuestionar con datos duros, a figuras populares como Marcelo Ebrard, por ejemplo, a mí cuando me dicen, es que es un personaje que ha hecho un buen trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y yo les digo que no con datos duros, por esto y por esto, empieza a haber un malestar también, y empieza a haber también como que críticas, porque hemos visto que también algunos youtubers y otras personas, o también periodistas, pues han contribuido a que no se haga crítica, que hay que aplaudir al gobierno, que no hay que analizar, que no hay que hacerle una crítica, que todo está bien, entonces yo creo que también tenemos que partir por ahí también, en hacer una crítica dialéctica, pero también constructiva, no nada más es criticar al gobierno y sin proponer nada, como lo hacen muchos periodistas del antiguo régimen, sino también hay que proponerle al presidente. Creo que tiene mucho alrededor, mucha gente negativa, que no le está apoyando, que no le está diciendo las cosas, y creo que eso es peligroso en ese sentido. Por otra parte, creo que el periodista, que ahorita tiene la oportunidad de ir a la mañanera, pues creo que debe de aprovechar esa tribuna, para llevar los temas, pero aquí hay un problema, que creo que hay personas que van a la mañanera, que traen otros intereses, entonces es muy difícil seguir con estos cambios, yo concuerdo con el maestro Villegas que la semilla ya está, y la semilla de la ideología, pero falta ver quién va a llevar esa cuarta transformación, o sea, es un problema que incluso a nivel Latinoamérica lo tienen, por ejemplo, en Argentina no saben llevar la agenda del kirchnerismo, sin Cristina, Rafael Correa, no saben llevar el correísmo sin Correa, y aquí veo que en México todavía no se sabe llevar el López Obradorismo sin López Obrador, creo que ese es un grave problema. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, ya saben llevar el chavismo sin Hugo Chávez, ahí tenemos a Diosdado Cabello, ahí tenemos a Maduro y a otros personajes que ya llevaron la revolución bolivariana, pero aquí en México no sabemos quién va a llevar la 4T, porque Marcelo, en verdad, no, tiene intereses neoliberales, tiene una agenda neoliberal, hay que seguirla de cerca, también Claudia, la jefa del gobierno, me perdonarán, pero también tiene intereses neoliberales, y por ejemplo Noroña tiene otra agenda muy diferente, entonces es muy difícil ver quién va a llevar el López Obradorismo, yo sí lo veo. Ya perdimos a Ricardo. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, mi querido José Manuel, yo creo que también tenemos que replantear nuestro sistema legislativo, yo creo que es absurdamente gigante, padece de un gigantismo, con esa serie de partidos espontáneos que de pronto aparecen en una elección con firmas falsificadas, a lo cual, por ejemplo, los príncipes de Picacho no, nunca han impugnado, salvo el caso de Margarita Zavala, que ya habría sido completamente pornográfico, pero que también qué intereses habrán tenido los ciros y los lorenzos para haberle negado el registro del partido Calderón, pues en ese sentido tenemos también una burocracia muy, muy abultada en ese aspecto, y desafortunadamente los políticos profesionales, como lo, en el planteamiento beberiano, pues provienen precisamente del antiguo régimen, es decir, por citar un ejemplo, en cultura tenemos funcionarias y funcionarios que estuvieron en el peñanietismo y que estuvieron en el foxismo, y que incluso algunos estuvieron todavía antes de la época de Sevillo, el caso de ellos es una subdirectora de Seculta, que pues brinca, ¿por qué? Porque son políticos profesionales que se alquilan directamente, de alguna manera, a lo mejor postor, y pues naturalmente no defienden ningún tipo de proyecto en ese sentido, o sea, vemos el caso emblemático de Porfirio Muñoz Ledo, que funda junto con Cuauhtémoc Cárdenas, el Frente Democrático Nacional, la Ifigenia Martínez, y el chapulineo de tanto ideológico, discursivo y político de Porfirio, pues es emblemático y es un símbolo también de la decadencia de este tipo de políticos y de sus estructuras y de su personal humano. Entonces, se tiene que replantear, no solamente ideológicamente, sino también la propia administración pública, y tener nuevas reglas del juego para que gente de otro tipo de trayectoria acceda a los puestos clave, y no solamente, pues, el reciclaje de chatarra burocrática, que está absolutamente en todas las dependencias y en todas las instituciones de este país. Ricardo. Muchas gracias, Gerardo Villegas, José Manuel. ¿Dónde te buscamos, Gerardo Villegas? Ya para cerrar. Pues a mí me pueden encontrar, bueno, sobre todo mi trabajo, digamos, de alguna manera, una pincelada de mi biografía intelectual, se encuentra en www.pleroma.com.mx, en mi canal de Y, este, en Twitter, es una, básicamente mi trabajo de tuitero es de divulgación de la cultura, es arroba pleroma cero, es un, digamos, un espacio que yo utilizo para divulgar cultura más allá de lo que nos ofrecen las reinas chulas, por ejemplo, ¿no? Es decir, otro tipo de cultura que también tenemos que abrazar mucho nosotros los mexicanos. Gracias, gracias, Gerardo Villegas, un placer siempre platicar contigo, que nos das un contexto histórico muy interesante. Creo José Manuel Fuentes, ¿dónde te leemos? Bueno, me pueden leer en Regeneración MX, todos los viernes, con un artículo de análisis geopolítico, pero también me pueden encontrar en Twitter como José Manuel Fuentes, arroba, José Y, José, y también nos pueden encontrar en Tiempos de Canallas, que es un programa de sátira política, ahí a las ocho de la noche. Muchas gracias por la invitación.